¿Qué es la Ley del Seguro de Responsabilidad Vehicular? Pues hemos propuesto la Ley del Seguro de Responsabilidad Vehicular precisamente no para que sea un gasto más a los dueños de vehículos, sino es para que esos dueños de vehículos tengan la seguridad que cuando desafortunadamente tengan un accidente, no pierdan su patrimonio ni pierdan su libertad. Lo que queremos nosotros es que al disminuir las cuotas y estar todos asegurados, si desafortunadamente chocan, tenga el seguro esa responsabilidad de pagar a los terceros. Pero también si desafortunadamente hay lesionados, atropellados, que la persona no pierda su libertad. 47% de los vehículos que actualmente circulan en el país tienen seguro. O sea que esa mitad que no tiene seguro podrá comprar un seguro barato. Nuestra propuesta tiene como objetivo garantizar el patrimonio y la libertad de los que chocan, pero no tienen seguro. Es muy común que cuando ocurre un accidente automovilístico importante, el que no tiene seguro pierda no solo su carro, sino que incluso su casa, su negocio, su patrimonio. A veces van a parar a la cárcel porque no tienen cómo pagar el daño causado a los lesionados del accidente. El seguro sería para pagar daños a terceros. La iniciativa tiene el objetivo, insisto, de garantizar el patrimonio y la libertad de los que menos tienen cuando chocan o tienen un accidente. Por lo tanto, si hoy la mitad de los vehículos no tienen seguro, al ser obligatorio disminuirán las tarifas y podrá ser accesible. Muchas gracias.